Hola, hola. Pues nos vamos a TJ Maxx luego de 8 horas de trabajo. Nos fuimos. Gente, belleza 4.99. Qué cosa más fina para las personas que les gusta adornar en dorado. Belleza para decorar la cocina. $5.99 esta belleza. Para los amantes al dorado. Por aquí bellezas de copas, vasos. Miren estas miniaturas. Qué belleza. Vamos a ver el precio. Qué cosa más bella. $4.99. Qué belleza. Esas copas preciosas. $16.99 esto por aquí. Bellezas de rasos. Copas de todos los colores. $7.99 por aquí. $3.99. Estas bellezas. De jarritas. Para los amantes a los gaticos. Miren qué cosa más curiosa. $7.99. Voy a comprar esto a mis nietas. Miren qué belleza. Hello Kitty. Hello Kitty. A Elena le encanta Hello Kitty. $7.99. $4.99. $4.99. Bellezas de copas. $7.99. $7.99. $7.99. $7.99. $7.99. $7.99. $7.99. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Vamos a ver el precio. $7.99. $7.99. $7.99. $7.99. $7.99. $7.99. Que ven mis videos. Bendiciones. Dios me los bendiga todo en abundancia. Hasta un nuevo video. Chao.